El poderoso y siempre reconocible fútbol cancha tiene un marco impresionante en medio de estos problemones que se vienen a la cúpula de la FIFA y que tendrán muchas historias en los próximos días, pero el fútbol ahí abajo sigue siendo una cosa maravillosa, admirada en todas partes y que jueguen con lealtad, que jueguen con fuerza, con calidad. Valdez da...